Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están en Córdoba? Empieza a oler ya a cruces. 56 se instalarán en total este año y participarán en un concurso que cada vez tiene más adeptos. Les contamos las novedades. También hemos estado con los protagonistas del próximo espectáculo que se va a poder ver en el Gran Teatro. Se trata de una ópera. En el plano político escucharemos al coordinador de campaña del actual alcalde de la capital a remeter contra la candidata socialista. Se endurecen las acusaciones. Córdova debe luchar por conseguir que vengan cada vez más a la ciudad los llamados turistas etnogastronómicos. Son aquellos que buscan buena comida y buenos vinos. Esto es al menos lo que se desprende de una encuesta realizada por la Universidad durante la celebración de la última edición de la Cata del Vino. De las preguntas a los turistas dedujeron que había muchos que venían buscando expresamente eso y resulta que son los que suelen tener mayor poder adquisitivo. Lo mejor de todo es que su grado de satisfacción es de 4,5 puntos sobre un máximo de 5. Su objetivo es catar el vino, entiende de vino y quiere, de alguna manera, maridarlo con lo que sería la gastronomía. Interesantísimo este perfil de turista. Muy, muy interesante. Además, en el estudio que hemos hecho nos sale clarísimamente. Entre las conclusiones destacar también que las tres cuartas partes de los visitantes de la cata eran españoles y la mitad de ellos vivían en algún lugar de Andalucía. Algo que ha llamado la atención de los investigadores y que ven muy positivo es que la mayoría tiene menos de 40 años. Nos llamó mucho la atención el tema de los estudiantes. Pensamos que son generalmente amigos de personas o de alumnos que viven aquí en Córdoba y que le dicen, oye, va a ver la cata del vino en Córdoba, ¿por qué no te vienes este fin de semana? Vuelvo a repetir, creo que es muy importante para captar en el futuro posibles clientes de esta tipología de vino. Desde la universidad recomiendan al sector turístico estudiar bien cuál es el perfil del visitante que viene a la provincia y si se va contento. Echan de menos, eso sí, una buena promoción porque el boca a boca sigue siendo el método más utilizado para enterarse de eventos como este. Si es usted de los que les gusta ir de cruces por Córdoba, sepan que ya están listos los mapas en los que las pueden encontrar. Este año serán bastantes más que en 2014, 56 en total, y algunas de ellas se instalarán en zonas donde tradicionalmente nunca ha habido. No faltará, por supuesto, el certamen de academias de baile. La primera cita del mayo festivo cordobés tuvo lugar ya el pasado fin de semana, cuando se celebró la romería de Santo Domingo. Este miércoles comenzará la cata del vino en el Palacio de la Merced, después vendrá la famosa Batalla de las Flores y la romería de la Virgen de Linares. Pero es cierto que la fiesta que más gente mueve, al margen de los patios, es la de las cruces, que se celebrará entre el 29 de abril y el 3 de mayo. Y este año se prevé que alcance aún más envergadura porque hay 16 cruces más que en 2014. Son 56 en total. Con el objetivo de convertirlo un año más y cada vez está más consolidado el concurso de cruces y convertirlo en un recurso turístico de prestigio. El año pasado fueron muchísimas las personas de fuera que disfrutaron con nosotros este evento y esta fiesta. Una de las novedades de esta edición es que se ha habilitado un código QR para obtener información desde los móviles. Cada cruz instalará además un azulejo hablando de su historia. De cara al concurso, las cruces se organizarán como siempre en tres categorías, casco histórico, zonas modernas y recintos cerrados. Los premios serán de 1.200, 900 y 700 euros. Este año además habrá también premios a la participación de 700 euros cada uno. El apoyo a la participación la van a tener las primeras 45 cruces que lleguen a la puntuación de 10 puntos, que es lo que el jurado va a exigir. Entonces esas cruces van a poder tener ese apoyo a la participación. Y lógicamente después los premios a las mejores cruces es como tradicionalmente se viene conociendo. El horario de apertura de las barras será de 12 a 5 y de 8 a 2 de la madrugada. Existe la opción de mantenerlas abiertas de manera ininterrumpida, pero apagando la música durante esas tres horas. De forma paralela se desarrollará como siempre el certamen de academias de baile en la Plaza de las Tendillas a partir de las 8 y media de la tarde. El pasacalle será el sábado a las 12 y media. Cambiamos radicalmente de asunto. El partido aún no ha comenzado oficialmente la campaña para las elecciones municipales, pero ya se escuchan los primeros ataques entre los principales partidos. Al coordinador de campaña del actual alcalde le hemos oído decir que la candidata socialista está actuando de manera irresponsable y que no puede prometer ahora lo que no ha hecho durante los años que ha ocupado el cargo de delegada del Gobierno andaluz. La campaña electoral para la cita del 24 de mayo empieza el día 9 de mayo, pero ya se va anotando que se acerca la fecha porque las acusaciones entre unos y otros partidos van subiendo de tono. En el Partido Popular creen, por ejemplo, que las propuestas de la candidata socialista Isabel Ambrosio están vacías y que son poco creíbles. Que está haciendo una campaña vacía, porque realmente las propuestas que está llevando a cabo o que está proponiendo encima de la mesa son propuestas vacías, sobre todo teniendo en cuenta su trayectoria. Isabel Ambrosio no puede pretender prometer en seis meses como candidata lo que no ha sido capaz de llevar a cabo como delegada del Gobierno en seis años. Isabel Ambrosio no puede ahora, en seis meses, resolver todo lo que la Junta no ha hecho y ella al frente de la Junta como delegada de la Junta del PSOE en seis años. Torrico no se cree que la Junta de Andalucía vaya a reactivar el plan de instalación de ascensores en edificios residenciales. Cuando la Junta del PSOE, de la que ella es delegada, tiene paralizado desde hace muchos años el plan andaluz de vivienda, y es un problema que afecta a miles de cordobesas y la Junta de Andalucía, y ella como delegada, ha tenido paralizado esta situación. Tampoco confía en que el Gobierno andaluz colabore con el plan de reactivación de la Aserquía Norte cuando ha cerrado su oficina de atención al ciudadano, recuerda y además no colabora económicamente. También le acusa de no colaborar con el comercio de cercanía. En definitiva, creemos que la campaña que está llevando a cabo la señora Ambrosio es una campaña irresponsable porque en su caso, especialmente en su caso, debería saber, si no lo sabe, debería saber que lo que ella hace como promesa de campaña, luego hay que trasladarla a medida de Gobierno a posibilidades reales y a soluciones aplicables en una Administración cuando ella, insisto, debería saber lo que es así cuando ha sido delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía durante seis años. Torrico reta a la candidata socialista a que garantice que todas sus promesas que dependen del Ejecutivo autonómico se cumplirán independientemente de quien sea elegido alcalde en las municipales. Más cosas. El Partido Socialista quiere que el Gobierno de la Diputación utilice el dinero sobrante en tesorería para hacer obras e inversiones en los municipios. El año pasado ya se hizo usando casi ocho millones de euros y en esta ocasión piden que sean 5,8. Su propuesta habla de un 60% pero negociable. Este grupo ha pedido el 60%, ese porcentaje. Pero no queremos crear ningún enfrentamiento con el equipo de Gobierno. Lo que queremos es llegar a acuerdos. Estamos abiertos a negociar ese porcentaje. Si no puede ser ese 60%, pues vamos a sentarnos, vamos a hablarlo, vamos a negociarlo. Pero lo importante es que se lleve a cabo este plan de inversiones, que lo reciban los municipios. Porque al final, en los ayuntamientos gobiernan todo, sea del color político que sea. Si se llega finalmente a un acuerdo entre todos los grupos, los socialistas solicitarán además que a la hora de asignar esos fondos se utilicen los mismos criterios que se usan para distribuir el dinero de los planes provinciales de obras. Esto quiere decir que se les dé a los ayuntamientos la opción de contratar ellos mismos a las empresas que tienen que realizar esas obras. Si no, que se les permita a los ayuntamientos poder contratar ellos la obra. Es decir, que cada ayuntamiento licite y adjudique su obra. Esta última opción, esta última medida ya se ha incorporado en el último plan que se aprobó que fue el de barreras arquitectónicas. Por último, este grupo pide que el Gobierno provincial agilice toda la burocracia que conlleva este proceso para que las obras puedan estar en marcha lo antes posible y empezar a generar puestos de trabajo. Los recortes y las dificultades económicas han hecho que cada vez sea más difícil traer ópera a los teatros españoles. Por eso es todo un privilegio contar en Córdoba con una de las obras más importantes de Puccini. Tosca se representará en unos días en el Gran Teatro. Floria Tosca, Mario Cavaradosi, El varón escarpia, son algunos de los protagonistas de Tosca, una de las tres óperas más famosas de Giacomo Puccini, junto con La Bohème y Madame Butterfly. Estas dos se han podido ver en el Gran Teatro de Córdoba y Tosca llegará el próximo día 24 para ofrecerse al público en dos funciones. Su director de escena hablaba en la presentación de lo complicado que es adaptar un montaje de esta envergadura. Proponer Tosca, que aparentemente es una ópera de una cierta simplicidad, porque muchos pueden decir el coro solo está en el primer acto, hay un interno en el segundo, son pocos cantantes, es sumamente complejo. Sumamente complejo porque hay que decir que acá la gente es sumamente amable y que nos divertimos dentro de las circunstancias que estamos, nos divertimos. Eso hace posible hacer un trabajo de este tipo. O sea, para quien no conozca lo que es la cocina del espectáculo, en el primer acto de Tosca, entre lo que está en escena y lo que está detrás de escena y lo que está en el foso, todo eso en 45 minutos, poner todo eso de acuerdo es sumamente difícil. Tosca es una ópera en tres actos con música de Giacomo Puccini y libreto en italiano de Luigi Ilica y Giuseppe Iacosa. Fue estenada con éxito en Roma el 14 de enero de 1900 en el Teatro Constanzi. El argumento combina amor, intriga, violencia, pasión y muerte. La acción transcurre en Roma el 14 de junio de 1800, cuando Napoleón vence a los austríacos al mando del general Michael von Melas en la Batalla de Marengo. Los encargados de contar esta historia sobre el escenario son, entre otros, Norma Fantini, Sergio Escobar y Carlos Álvarez. Cuando existe la propuesta de hacer ópera como esta, una tosca, aquí en Córdoba, sabiendo cuáles son las dificultades económicas por las que pasamos, sabiendo cuál es el esfuerzo que hace un teatro como este para poder presentar a un público que es conocedor y que tiene la necesidad de que se le ofrezca este tipo de espectáculos, pues claro, mi implicación aún es mayor en ese sentido. La representación del viernes será a las 9 de la noche y la del domingo a las 7. Las entradas van de los 23 a los 65 euros. Esta fue la combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto celebrada ayer lunes 20 de abril. 21, 33, 35, 38, 42, 43, número complementario 15, reintegro 5. Y el número premiado en el sorteo de la once fue el 45006, 45006. Y esta es la predicción meteorológica para mañana miércoles 22 de abril en Córdoba y provincia. Habrá intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso por la tarde y no se descarta que haya algún chubasco disperso en Sierra Morena. Las temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero descenso, rondando una máxima de 25 grados y una mínima de 11. Los vientos soplarán flojos variables con predominio de la componente oeste por la tarde. Ya les hemos dado algunas ideas en este informativo, pero tenemos más. Están en nuestra agenda. Gracias. 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 Buenas tardes 21 de abril. Nos vemos mañana. Gracias por estar ahí. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.